Fútbol grande, verano dos mil dieciocho, en Paiján. Domingo veinticinco de febrero, tres de la tarde, Estadio Municipal de Paiján. Ven y disfruta de ese vibrante encuentro entre la mejor escuadra de Trujillo, el Carlos Amanuzzi, enfrenta a la selección de fútbol de Paiján. Este domingo veinticinco de febrero, tres de la tarde, en el Estadio Municipal de Paiján. Carlos Amanuzzi, con sus estrellas, Acevedo, Papano, Torito Mesa Cuadra, Cuero, Noroña, Rafael Agámez, y todas sus estrellas, este domingo veinticinco de febrero, tres de la tarde, en el Estadio Municipal de Paiján. Venta de entradas desde la una de la tarde, en el Estadio Municipal de Paiján. ¡No te lo pierdas!